Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demetos de Mirikan Yaman estuvieron durante mucho tiempo en la agenda como una de las parejas favoritas del mundo de las revistas turcas. Aunque la relación de la pareja terminó, aún se siguen con interés detalles sobre su relación. Sin embargo, esta vez la noticia en la agenda es sobre el ex marido de Demetos de Mir, Oguzankos. Aquí están las impactantes declaraciones de Oguzankos. El repentino divorcio de Demetos de Mir y Oguzankos tuvo un efecto impactante en el mundo de las revistas. Oguzankos permaneció en silencio durante mucho tiempo después del divorcio y no hizo ninguna declaración al respecto. Después del divorcio, a Oguzankos le hicieron constantemente preguntas sobre su relación y el proceso de divorcio. A medida que aumentó el número de preguntas, se supo que Oguz ankos estaba abrumado por esta situación. Oguzankos finalmente sintió la necesidad de hacer una declaración sobre este tema. Oguzankos compartió detalles curiosos sobre por qué terminó su relación. El famoso cantante afirmó que quería que se respetara su privacidad. Dio información sobre cómo Oguzankos y Demetos de Mir se conocieron y comenzaron su relación. Admitió que tenían problemas de confianza en su relación. Explicó que las diferencias de carácter entre los dos se convirtieron en un gran problema con el tiempo. Destacó que la decisión de divorciarse fue una decisión mutua. Afirmó que la presión que les ejercieron los medios de comunicación repercutió negativamente en la relación. Agradeció a sus seguidores los mensajes de apoyo que recibió tras el divorcio. Dijo que estaba tratando de recuperarse durante el periodo de soledad posterior al divorcio. Anunció que estaba trabajando en nuevos proyectos enfocándose en su carrera. Dijo que la separación fue amistosa. Afirmó que sus planes para el futuro han cambiado y sus prioridades han diferido. Habló sobre el apoyo que le brindó Demetos de Mir durante el proceso de divorcio. Evaluó las reacciones de los fans tras el divorcio. Se refirió a los comentarios que se hicieron sobre él en las redes sociales. Negó las especulaciones sobre el proceso de divorcio. Dijo que estaba tomando medidas para comenzar de nuevo en su vida. Habló de las dificultades emocionales que experimentó durante el proceso de divorcio. Dijo que su familia le brindó un gran apoyo durante este proceso. Anunció que se concentraría más en su carrera musical. Reiteró que quería que su vida privada siguiera siendo privada. Dijo que actualmente no tiene planes sobre su relación futura. Expresó su añoranza por los viejos tiempos. Dijo que veía este proceso como un renacimiento. Estas declaraciones de August Sankos tuvieron un gran impacto tanto en sus fans como en el mundo de las revistas. Al hablar tan abiertamente sobre su vida privada, Cos respondió a muchas preguntas curiosas. La relación entre Demetos de Mir y August Sankos siempre ha sido seguida con gran interés en el mundo de las revistas. La repentina decisión de la pareja de divorciarse sorprendió a sus fans. August Sankos, que permaneció en silencio durante el proceso de divorcio, finalmente aclaró las dudas sobre sus relaciones. La relación de Demetos de Mir y August Sankos terminó inesperadamente cuando estaban a punto de casarse. August Sankos afirmó que no siempre es fácil que las relaciones desemboquen en matrimonio y que él también experimentó estas dificultades. Dijo que Demetos de Mir no podía dejar atrás por completo sus relaciones pasadas, y esto tuvo un impacto negativo en sus relaciones. Añadió que a Ostemir le costó acostumbrarse a la idea de comprometerse con alguien después del matrimonio. Afirmó que a Demetos de Mir le costó acostumbrarse a la idea de comprometerse con alguien después del matrimonio. Estas declaraciones de August Sankos tuvieron un gran impacto tanto en sus fans como en el mundo de las revistas. Al hablar tan abiertamente sobre su vida privada, Koss respondió a muchas preguntas curiosas. Las últimas declaraciones de August Sankos causaron una gran conmoción en el mundo de las revistas. Sin dar nombres, Koss habló sobre la relación anterior de Demetos de Mir, y explicó que todavía no puede afrontar su pasado, y que esta situación se refleja en sus relaciones. En particular, las especulaciones de que estas palabras se referían a Kandiaman se difundieron rápidamente. Las declaraciones de Koss revelan una perspectiva que enfatiza la importancia de dejar atrás el pasado en las relaciones post-matrimoniales. Sin embargo, afirmó que a pesar de sus propios esfuerzos, su pareja no pudo dar el mismo paso, y expresó las dificultades de ese desequilibrio en la relación. Esta situación pasó a primer plano como un factor que aumentó la presión psicológica y emocional sobre la relación. Los medios y los aficionados siguen con gran curiosidad las sinceras declaraciones de August Sankos. En particular, se espera con impaciencia cómo reaccionará Demetos de Mir a estas declaraciones y sus próximos pasos. Parece que las novedades en la vida de la pareja ocuparán la agenda de la revista durante mucho tiempo. Los motivos del fin de la relación entre la famosa actriz Demetos de Mir y el cantante August Sankos llegaron como una bomba a la agenda de las revistas. Se afirma que detrás de la separación de la pareja está el consumo excesivo de alcohol de Demetos de Mir y su decisión de no tener hijos. Sin embargo, se afirmó que August Sankos no quería hacer ninguna declaración sobre este tema. La relación entre Demetos de Mir y August Sankos fue conocida como una relación que fue seguida de cerca por la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Se afirmó que Demetos de Mir también discutió con la madre de August Sankos durante este proceso de divorcio. Al parecer, las tensiones que surgieron con la separación de la pareja hicieron que Cos interactuara con su familia. Sin embargo, noticias recientes revelan los momentos difíciles en su relación y las diferencias en las expectativas mutuas. En particular, el consumo de alcohol de Demetos de Mir y su decisión de no tener hijos parecen haber sido un tema importante de discusión entre la pareja. Si bien el silencio de August Sankos sorprende a sus fans y a los medios de comunicación, la curiosidad por los detalles de la relación va en aumento. Mientras medios y seguidores investigan la veracidad de estas acusaciones, se tienen en cuenta las sensibilidades de ambas partes para proteger su vida privada. Se siguen esperando con curiosidad los futuros pasos del dúo y las novedades en su relación. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.